Muy bien, hola amigos, aquí Bohemio, el día de hoy estamos en Bleeding Edge, vamos a jugar con Miko, porque me destrozó básicamente en la partida anterior Vamos a jugar con Life Force, se me hace como un rayo de moira, pero solo cura A ver que tal nos va Y déjenme... Muy bien Tiene que cambiar unas cosas por ahí Así que vamos a ver que tal nos va Ya le estoy agarrando un poquito más la onda del juego, quisiera creer yo Vamos baby Uh, qué épico, ¿no? Desgraciado se me dio Tenemos otro healer por ahí Diablos No tengo curación todavía Vamos a meter el combo a él para que deje de metérselo a nuestro aliado y perfecto Bien, logré metérselo Se ha congelado un tiempo y... Boom baby Nunca tuvo oportunidad el infeliz Hizo curarme Bien No tengo sanación todavía Mente de aquí No cuido demasiado, eh Hay que agarrar estas cosas Uh, hay un healer ahí Perfecto Bien Obviamente tenía Uh, se lo llevó Bueno Lo esquivó hacia acá Lo cual a mí me conviene mucho Porque creo que ya no tiene forma de esquivar eso Ah, en serio no le di No sé si esto cura, pero... Uy, Dios Qué malo que tenemos otro healer, eh Porque yo soy más como... Me curo solamente yo Sí, cura a mis aliados, pero no demasiado Vamos a darle los dos La nación para él Uh, uh Congelado Vamos a curarlo Y muerto Buena ¿Yo tengo células? Creo que no, sí Vamos a quitar la cura de aquí Vamos a quitar la cura de aquí Uh Dale, brother No, creo que no va a poder Sí, se va a ir Ok Estoy bien con ello No le metí el congelar Espera, mi cura rebota Puedo irme Ok, congelado Muerto Y ese está muerto porque Exacto Quiero ver si esto cura Ah, en 398 No, no cura Ok Necesitaba saberlo Pero me imagino que bloquea proyectiles Al menos Oh, Dios Muerto Había tres personas ahí Sería cool que el Ultimate te curara a ti también Al menos Pero creo que no es el caso No espero que haga daño, por ejemplo Como el láser de Moira Pero Que te curara Sí que lo esperaba Que te auto curara Ok, vamos En uno contra uno Este personaje parece ser bastante bueno Pero en teamfights Tal vez no tanto No sé quién agarró Ahí lo agarré yo Lo siento, bro Necesitamos ir por más células Pero ¿dónde más hay? El pájaro es difícil de perseguir Tiene tanta velocidad básicamente como yo Ah, no Ah, no Curación Vamos a congelar este brother Me voy a curar yo Y vámonos de aquí De preferencia al menos Diablos Logro capturar Bueno, meterlas Curación Estoy muertísimo Dios mío La persecución Puedes aguantar bastante En este juego Si sabes lo que haces Hay mucha oportunidad De que tu equipo Puenga ayudarte Por ejemplo Ahora que juega ese Maldamba De hecho es lo opuesto a Maldamba Literalmente es la serpiente La que controla el cuerpo A un cadáver De hecho Está muerto Curado Le metí el combo Lo alcancé todavía Ya no tiene forma de escapar Si tiene Ya no Boom baby Curación Ah, no Bien, bien, bien O sea que si salto Ah, vale Puedo hacer un slam en el suelo Eso está interesante Vamos a curarlo Curación Bien Todos curados Bien 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 Logré meterle el combo Que hay que tener cuidado ahí Curación Un poquito de lag Vamos a destruir la torreta de Gizmo Está muerto Congelada Perfecto Ahí está Puedo hacer un ataque inmediatamente Después del dash Y tiene un poquito de alcance Eso está bien Tenemos una célula Pero no sé ¿Dónde diablos se tiene que dejar? Este modo de juego es un tanto confuso Ahorita solo tenemos que reunir ¿No? Vale, ahí me hay más De hecho lo que deberíamos hacer Nuestros aliados están ahí Deteniendo a los enemigos En la base Así que deberíamos venir por estas Probablemente no yo Pero quién sabe De hecho Ahí vienen Como era de esperarse Se quedaron ahí varios Y bueno Algo así va a pasar Curado Pero es solo que te puedo curar hermano Ya voy Vámonos No, 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 brother No es una buena idea No sé si lo curé o me curé yo Pero Deberíamos Tener cuidado aquí Ah, Dios Me pegó el último golpe Ok, le di Y Lanzada Ok, vámonos Listo curarme Ultimate Contrarrestando su ultimate Perfecto Eso no salió mal Pero va a morir nuestro aliado Creo ahí Bien curado Pero ya no tengo Nada más que hacer Uh, qué buen ultimate Muy buen ultimate Eh No recuerdo cómo se llama Pero Ah, no le di No quiero gastar más dash Bueno, ya lo tengo Más bien Pero no quiero gastar La poca energía Que voy a acumular ahorita No le di Pero con esto sí Bien Bien muerta Y el pajarito No lo vamos a poder Atrapar definitivamente Ok Ah Todavía seguimos en la fase de recogida O no, ya va a acabar Perfecto Células de energía generadas Voy a recolectar más Diablos Yo ya tengo bastantes Ok ¿Dónde más salieron células? Ah, vale Ya viene el mapa Oh, Dios Se van a pelear acá No tiene ningún dash Uy, Dios ¿Cómo diablo se fue de ahí? Lo que quiero Quiero pegar es a ese infeliz Bien Llegué No utiliza su dash Uy, Dios Lo voy a curar Bien Le gané el combo Y Está muerto Uh, células Sí, no debo de De morir Porque tengo células acumuladas Así que Ok Células En el minimapa Ok, ya vi dónde hay Según debería haber Por acá, ¿no? Sí Sí, ok No, pues Si no le doy a ninguna Ah, ok Ah, podemos entregar También de este lado Ah, vale Se entrega Se activa pronto Ok Pues me voy a quedar Por acá Porque realmente Creo que con eso ganamos Casi Oh, se va moviendo La plataforma Eso está muy cool Pup Uno más Ahí está Victoria, baby Uh, el personaje está Muy bien De nuevo, creo que es más Una especie de off-healer Y el rayo definitivamente Siento que te debería curar a ti Tal vez por una porción De la curación Que le estás metiendo A tu aliado Por ejemplo Pero independientemente Eso está muy interesante Y aún como un soporte Te puedes defender Al menos con este personaje No sé los demás soportes Pero está bastante genial Pero bueno Amigos, espero que les haya gustado Esta partida Voy a seguir subiendo Más cosas de Bleeding Edge Y nos vemos Muy pronto ¡Gracias!